Los siguientes paredes de figuras sombreras representan mosaicos que adornarán las paredes de una casa. ¿Cuál o cuáles de las siguientes paredes de figuras tienen igual perímetro y diferente área? Bueno, vamos a ver entonces los tres casos. Primero vemos el caso 1, en el cual nos damos cuenta de que se trata de paredes iguales, porque mira, ahora tienen la misma base y tienen la misma altura las paredes. Pero obviamente los mosaicos están colocados de más largo. Ahora, ¿cómo sería en este caso? Bueno, nos damos cuenta de que la figura está formada por cuadrados igualitos, todos ellos. Y bueno, en la base los 10 metros se dividen en 10 cuadrados y la altura también igual, 6 cuadrados. O sea, quiere decir que cada cuadrado tiene un metro de lado. Lo mismo pasa por acá, también igual, 10 y 6. O sea, un metro mide del lado de cada uno de los cuadraditos. Bueno, nos dicen que debe tener igual perímetro, pero diferente área. Vamos a ver si cumple con esa condición el caso 1. Si hallamos el perímetro, sería sumar todas las longitudes que bordean la figura sombreada. Si yo sumo todo eso, me da 32 metros en el primer caso. Vamos sumando cada uno, de uno en uno. Igual acá. Si yo agarro y sumo todas las longitudes que bordean la figura para darte el perímetro, porque ese es el perímetro, también quedaría 32 metros. O sea, en otras palabras, la primera y la segunda figura tienen igual perímetro. Entonces, cumplen con la condición que te dicen, ¿no? Igual perímetro, pero diferente área. Pero déjame darte un tip más. Si yo, en ese caso, quiero saber cuál es el perímetro de esta figura, corresponderá simplemente hacer el perímetro del rectángulo. No te hagas problemas, así se hace todavía más fácil. Claro que sí. Ahora, veamos el área. Profe, ¿y el área de esta figura qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual al área o a la suma de las áreas de todos los cuadraditos. Date cuenta que si el cuadradito tiene un metro de lado, su área sería un metro cuadrado. O sea, vas a sumar uno más uno más uno, dependiendo cuántos cuadrados son. Pero obviamente, sería mejor que cuentes todos los cuadrados que son 60 cuadrados. ¿Por qué? Porque el tiempo es cerca, 60 cuadrados, y la resta es los que no son sombreados, que en este caso son 14. Allá, entonces, 60 menos 14 sería 46. O sea, el área del primer caso sería 46, claro, porque son 46 cuadrados sombreados. Igual, de esta manera, si tú cuentas todos los cuadrados sombreados, bueno, mejor resta 60 menos 12. Y eso te da 48. 48 metros cuadrados es el área de la segunda figura. Y mira, date cuenta que tienen diferentes áreas. Entonces, cumplen con la condición, porque te decían que tienen que tener igual perímetro y diferente área. Entonces, en el caso 1, sí cumple con esa condición. Por supuesto, claro que sí. En el caso 2, en el cual observaremos nosotros ahora las paredes, pero distribuidas de diferentes formas los mosaicos. Ya, profesor, en ese caso, el perímetro de la primera figura corresponderá a la suma de todos los lados que ordenan la figura. Pero ya te dije que también se puede calcular fácilmente como el perímetro de rectángulo. Si es así, entonces, profesor, en el primer caso, valdría 32 metros superímetros. Y en el segundo caso, profesor, también igual 32. En el caso del área, tienen que contar la suma de la serie de todos los cuadraditos, que es un metro cuadrado, como te dije. En este caso, todo el total de cuadraditos sería 60, quitándole los dos sombreados, que son 13. O sea, 47 metros cuadrados es su área. Muy bien, y en este caso, son 60, quitándole dos. O sea, 48 metros cuadrados. Entonces, cumplen con la primera condición y con la segunda condición. Igual perímetro, diferente área. El caso 2 también cumple con lo que te piden. Entonces, ya tenemos el caso 1 y el caso 2, que cumplimos ahora el caso 3, en el cual vamos a ver si cumple también con la condición de igual perímetro, pero diferente área. Si calculamos el perímetro de la primera figura, veremos que también corresponderá ser igual al perímetro del rectángulo. Porque si tú sumas todas las longitudes que bordean a la figura, te va a dar 32 metros de lo que sí. Acá también igual, ¿no? Si tú sumas todas las partes que bordean a la figura, también igual a 32. O sea, que cumple con la primera condición de igual perímetro. Ahora, profesor, y el área, bueno, sería la suma de todos los cuadraditos, que en cada caso el cuadradito tiene un metro cuadrado, pero voy a contar todo. No, solamente cuento los 60, que debe estar en los 6 que no son sombreados. O sea, sería 60 menos 6, 54 metros cuadrados. Es el primer caso. En el segundo caso, los 60, le voy a quitar los 6 no sombreados, y te daría 54 metros cuadrados, ¿no? Porque sería 60 menos 60. Bueno, nos damos cuenta que el área es igual. O sea, ambos tienen igual área. Y eso no cumple. Porque la condición es igual perímetro, pero diferente área. Y en este caso tiene el mismo área. Entonces, quiere decir que el caso 3 no cumple. La clave entonces sería caso 1 y caso 2 nada más. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí.